Vamos ahora a presentar nuestra primera entrevista, Roberto Mirabal, el ministro de Minas, todo lo que tiene que ver con el arco minero. Ministro, bienvenido. Bienvenido, ministro. Muchos temas que abordar sobre toda la inversión internacional y ahora la importancia que tiene la minería ecológica, la minería pensando en el desarrollo socioproductivo del país. Bueno, las redes sociales están abiertas completamente para las preguntas al ministro, que bien vamos a tener que realizar en los próximos minutos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ministro Mirabal. Ya vuelve, el desayuno. En cada disciplina existe un esfuerzo. En cada esfuerzo se consolida un sueño. Un sueño que deja en alto el nombre de nuestro país. Sigue a nuestra generación de oro de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana en el mejor programa de información deportiva de la televisión venezolana. Deportes BTV por Venezolana de Televisión. ¡Vamos! 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 Mes a mes, el Banco de Venezuela ratifica su liderazgo en el sistema bancario nacional al ser primeros en la preferencia de los ahorristas venezolanos y en apoyo al aparato productivo para fortalecer los 15 motores de la agenda económica bolivariana impulsada por el presidente obrero Nicolás Maduro. Logros que solo son posibles en revolución, porque ser un banco del gobierno bolivariano ha hecho la diferencia. Banco de Venezuela. Continúa el desayuno. El arco minero del Orinoco está ubicado al norte del estado Bolívar. Su extensión abarca una superficie que duplica a la faja petrolífera. Construir al sur del Orinoco un gran eje de desarrollo minero e industrial es el proyecto trazado por el gobierno bolivariano, que se plantea como un reto por varias razones. Una, diversificar el modelo productivo centrado solo en la explotación del petróleo. Segundo, generar un reordenamiento en el eje del arco minero del Orinoco. Y tercero, lograr que la actividad minera se enfoque en la premisa de una ética ambientalista. Aquí hay una columna vertebral, el eje Orinoco-Apure o Apurinoco, la reserva de petróleo más grande del mundo. Del lado sur del Orinoco, yo comencé a llamarlo así, arco minero. El cinturón gasífero del Caribe, Caribe Atlántico, cinturón gasífero. Un día comenzamos a pensar en cómo engranar una sola estrategia de desarrollo acá, de lo petrolero con lo minero y más allá, lo social, lo económico. Un elemento innovador, planteado en la activación de la zona estratégica de desarrollo, arco minero del Orinoco, es la prohibición del uso de mercurio en todas sus actividades. Decreto que va en consonancia con la visión de una actividad minera que cause el menor daño posible al medio ambiente y garantice beneficios para el país. Voy a firmar un decreto necesario para prohibir absoluta y totalmente el uso del mercurio en todas las actividades conexas a la industria minera de Venezuela. La actividad minera es una de las prácticas que moviliza la economía mundial. En nuestra región, países como Bolivia, Chile y Perú, han logrado sustentarse durante años de la extracción legal de esos minerales. Como la gran mayoría de las actividades humanas, la minería genera daños inmediatos a la naturaleza. Sin embargo, es una importante fuente de obtención de recursos que contribuye en el desarrollo sustentable de las comunidades si se desarrolla desde una concepción que respete el manejo justo de los recursos naturales y que promueva la participación activa de todos los actores sociales que puedan lograr objetivos claros a largo plazo. Yo le digo a esos traidores, el arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Y tengo toda la voluntad. Trabajo bastante explicativo que nos muestra los detalles desde la fundación, desde la creación de cómo lo concibió el Comandante Supremo Hugo Chávez el arco minero de Lorinoco y cómo se concreta de la mano del Presidente Nicolás Maduro. Para abordar todo lo positivo, lo negativo, todo lo que está alrededor del arco minero de Lorinoco, tenemos al Ministro Roberto Mirabal. Por primera vez en el desayuno, Ministro. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Nos gustaría comenzar primero por los ataques, porque el Presidente lo decía, el último sonido que acabamos de escuchar es que independientemente de lo que digan, el arco ya es un hecho, ya se han concretado, se han suscrito acuerdos con empresas importantes, las más importantes del mundo, de diferentes minerales, diferentes rubros a nivel internacional. ¿Qué hay detrás del arco minero que ha sido satanizado por algún sector, que ha sido tan defendido por otro? Bueno, la zona integral de desarrollo arco minero de Lorinoco es una, como su bien nombre lo establece, una zona de desarrollo nacional. ¿Por qué? Porque el Estado, en su concepción amplia, tiene el interés de desarrollarlo para el beneficio de todos los ciudadanos. Indiferentemente de cuáles han sido todos los planes y los programas que el Estado ha programado, sobre lo cual se ha basado todo este trabajo que tenemos hoy en el presente, a futuro, el cual fue ideado desde el 2011 por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Lo cierto es que también hay otros factores que desean que esto no ocurra. ¿Por qué desean que no ocurra? Bueno, porque tienen intereses individuales, tienen, existe también una relación de control de nuestros recursos naturales no renovables en el sur del Estado de Bolívar, así como hoy en día existe una guerra económica no convencional en materia de alimentación también la existe en el marco de nuestros metales preciosos, de nuestros recursos minerales no renovables. Y el Estado debe tomarlo y ponerlo al servicio del país. Y para lograr hacer eso debe controlar la actividad. Y para controlar la actividad primero debe regularizar todos los sujetos que hoy en día están desarrollando esa actividad y darle, proporcionarles la información, la orientación y exigirle el uso de técnicas que sean ambientalmente adecuadas a lo que se está realizando para que el proyecto sea sustentable a lo largo del tiempo. ¿Cómo se ha hecho esa recapitulación concreta de las personas que están haciendo vida en todo el arco minero y quienes van a participar como empresas transnacionales también? Bueno, realmente la participación es la participación de empresas mixtas. Este es un punto que siempre hay que ir aclarando y decírselo todo el país, ¿no? Las empresas mixtas son obra del presidente Chávez, primero planteadas para la faja petrolífera del Oriroco. ¿Qué quiere una empresa mixta? ¿Qué es una empresa mixta? Una empresa mixta es una empresa venezolana, una empresa del Estado que se rige por leyes venezolanas, que se rige conforme a la dinámica que le plantea el gobierno nacional. Ahora, dentro de esta empresa no solamente está el Estado como accionista mayoritario y que tiene el control de la toma de las decisiones, sino también están o participan otros elementos de inversión que lo hace, que es donde se coincide la mixtura de la compañía e inversión privada en una participación minoritaria. Pero por eso se llama empresa mixta. Ahora, estas empresas mixtas van a desarrollar esta actividad conforme a unos proyectos específicos que son evaluados de todas las características, tecnológica, sustentabilidad ambiental. También ellos después deben ir a solicitar los permisos que corresponden al Ministerio del Ocosocialismo y Agua. ¿Qué quiere decir que toda la actividad que se va a desarrollar tiene un criterio de sustentabilidad a lo largo del tiempo? Independientemente de lo que digan algunos de los sectores, el gobierno bolivariano y la oposición venezolana, está un tema real, auténtico, que es la certificación. Que son las empresas internacionales, así como se hizo hace ocho años con la faja petrolífera, porque se decía que teníamos la mayor reserva y no fue hasta que se comprobó por los medios internacionales, los expertos en el caso. En la minería, ¿cómo avanza este proceso? Quizás un poco más complejo que lo del petróleo por la diversidad de los minerales, pero ¿cómo ha avanzado y qué eje importante para el mundo representa este arco minero? Bueno, al igual como ocurrió con la faja petrolífera del Orinoco, no solamente basta saber qué es lo que detentamos como nuestras riquezas naturales, sino también debemos hacerlo de manera científica y de forma tal que pueda ser conocido por todo el mundo. El presidente Chávez tenía esa gran visión y el presidente Nicolás Maduro ha continuado y ha profundizado la línea de trabajo en esa misma dirección, y para eso nos ha encomendado la responsabilidad de hacer la exploración y certificación integral de la zona de desarrollo del arco minero del Orinoco. ¿Qué se debe hacer? Primero debe explorarse para conocer la cantidad de nuestros recursos, cuántos recursos tiene Venezuela en esa zona. Eso es hacer soberanía también, sobre tu conocimiento, sobre tu potencialidad. Luego de eso pasa a la exploración, a una determinación de reservas, y una vez determinadas las reservas, se certifican esas reservas para que ellas también tengan una implicación económica en todo lo que es el factor de la potencialidad económica, no solamente de la minería, sino del Estado del país, de manera completa. ¿Y para cuándo uno pudiera tener esa certificación y conocer en qué estatus se encuentra Venezuela en el tema de la minería a nivel mundial? Bueno, hoy en día ya hemos iniciado el programa de exploración, para luego pasar a la certificación, como he dicho. Se está haciendo toda la programación, esto es un trabajo de mucha ciencia, donde están participando muchísimos geólogos, geógrafos venezolanos, para darle primero la metodología que se requiere, para que la exploración sea reconocida nacional e internacionalmente, se debe ajustar una norma. Para eso, hoy en día estamos trabajando, y ya hemos iniciado toda la fase conceptual y dogmática de lo que es la exploración. Entonces, prontamente iniciaremos ya con la etapa de levantamiento gravimétrico o aéreo magnético, conforme a cada una de las etapas de este gran proyecto. ¿Se utiliza el satélite Miranda como, digamos, aliado para poder visualizar la cantidad de minería que se evalúa en esa zona? Puede utilizarse, por supuesto, claro que sí, porque en la interpretación de las imágenes satelitales, también nosotros conseguimos gran cantidad de información que va a aportar a todo este gran proyecto. Las empresas internacionales, ministro, ¿cómo están trabajando de la mano? ¿Están respetando las reglas del Estado? ¿Qué han visto, qué han recibido en estas últimas semanas? Porque no solamente ha sido de América, sino del mundo entero, las empresas que han suscrito ya acuerdos, porque quizás saben lo que se encuentra ahí en el arco minero, que han encontrado en Venezuela. Mira, la participación nacional e internacional dentro de los proyectos de empresas mixtas, definitivamente refleja no solamente una gran confianza en lo que es el gobierno nacional, sino también reflejan un conocimiento claro de la zona. El mundo hoy en día conoce o tiene las grandes expectativas sobre nuestra potencialidad minera, ¿no? Pero también nosotros, como hemos dicho antes, tenemos que pasar a hacerlas de manera formal para internacionalmente hacerlas valer. Todas las personas que han venido a Venezuela con la intención de invertir grandes cantidades de dinero en función de proyectos venezolanos, que son direccionados por el Estado venezolano, todas ellas tienen que cumplir con todas nuestras leyes. Y es el Estado quien define la orientación de esa inversión. Y es el Estado, en la sociedad que se emprende, quien establece cuáles son las reglas sobre las cuales vamos a trabajar. Ya todas las partes conocen las reglas y entonces emprenden el trabajo conforme a los proyectos. Y además que tienen que hacer un trabajo, como usted lo ha dicho, con las leyes venezolanas y entablando el quinto objetivo del Plan de la Patria, escrito por el Comandante Hugo Chávez, como uno de los principios. Pero qué tan cierto es de que el tema ecológico va a estar presente en la explotación de ciertos recursos minerales en el arco minero. Fíjate que el quinto gran objetivo histórico para nosotros, que es ley, que es la preservación de la vida en el planeta, está expresado en la preservación de la vida en el planeta a través de la recuperación, del aprovechamiento de nuestros recursos naturales no renovables de forma racional, y respetando el ambiente y el ser humano. ¿Cómo hacer esto? Bueno, mira, hay avances, hay estudios. Este es un modelo de desarrollo con una visión ecosocialista. Inclusive en la Universidad de Cienfuegos, en Cuba, también se han desarrollado estudios de lo que es una economía ecológica. Nosotros estamos planteando una dinámica que lleva un equilibrio de la relación que debe existir entre el hombre y en su ambiente. O sea, toda actividad que nosotros desarrollamos tiene una implicación en nuestro ambiente, porque nosotros somos parte de la naturaleza también. Entonces, en el momento en que el Estado venezolano busca desarrollar un proyecto que prevalezca ese equilibrio entre las necesidades que nosotros tenemos para poder desarrollar nuestras actividades, construir nuestras viviendas para el pueblo, obtener el hierro para poder forjar los aceros. Todo lo que realizamos, mientras nosotros verifiquemos que puede existir un nivel de sustentabilidad económico, ambiental, técnico, en ese momento nosotros estamos desarrollando una actividad ecológica, pero nosotros somos parte de la ecológica. ¿Qué significa para el medio ambiente obtener estos minerales ahorita producto del uso también del mercurio en ciertas acciones? Bueno, mira, parte de un hecho histórico, ¿no? Hoy en día el desarrollo del proyecto del Arco Minero del Orinoco no viene a abrir nuevos espacios para la minería. O sea, el arco está comprendido, el margen sur del río Orinoco tiene cuatro áreas bien definidas, tiene 111.843 kilómetros cuadrados con 70. Ahora, no es que se va a hacer una explotación minera en 111.000 kilómetros cuadrados como quizás la gente puede pensar. No, no es así. Dentro de estas áreas ya ha existido algunas áreas donde ha habido minería, sea legal o ilegal, no controlada, o haya sido producto de las concesiones mineras que se entregaron durante años en este país sin ningún tipo de criterio, responsabilidad y control de esa actividad. ¿Qué va a hacer el Estado? El Estado sencillamente, aquellas áreas que ya han sido explotadas y que ya tienen un nivel de afectación, vamos a aprovecharlas con racionalidad. Vamos a terminar de elaborar este proyecto, extraer los recursos que hoy en día necesita también la Nación y después pasamos a un programa de restauración y saneamiento de esas áreas. No es abrir nuevas áreas para la minería. No es abrir sin ninguna lógica un programa de explotación. ¿Y cómo regularlo eso? Ministro, disculpe que lo interrumpa, tomando en cuenta que quizás fue algo desordenado, quizás algunos legales o otros de forma ilegal, pero ¿cómo controlar ahora este desorden? Y la gente que vive de la minería y que ha vivido en los últimos años de la explotación ilegal de algunos de nuestros minerales, ¿cómo controlarlo? ¿Cómo ha sido ese acercamiento con terceros para que se pueda mediar y regular toda esta situación? Bueno, lo cierto es que existe una gran cultura minera al sur del país. ¿Por qué? Porque la sociedad, la comunidad tiene vocación minera y busca ejercerla. Esa es una realidad. Ahora, ¿cuál es el papel del gobierno revolucionario? Primero reconocer que esa actividad es una actividad cultural, pero también que esta misma se desarrolle no solamente en armonía o buscando la sustentabilidad ambiental, sino también en beneficio de toda la nación. Y además de eso, controlándola y dándole, aportándole conocimiento y asistencia técnica, ¿qué hace el Estado? Organizar estas comunidades mineras, ¿verdad? Y permitir que trabajen en el bienestar de todo el país, en las áreas donde deben ser trabajadas y aquellas donde no debe haber actividad minera, asegurar que esa actividad cese. ¿Ya ha sido receptividad? ¿Ha tenido una alta receptividad por toda el gobierno? Por terceros, por estos mineros que mencionábamos, los que están de forma legal o ilegal extrayendo nuestros minerales. Vale, mira, las comunidades mineras saben que lo que está haciendo el gobierno revolucionario les beneficia. ¿Por qué? Porque les aporta seguridad, formación técnica, un esquema sano para el trabajo. O sea, la actividad minera sin mercurio definitivamente es una actividad que tiende a ser más sustentable y se desarrolla en un clima más salubre para ellos, porque los primeros afectados son nuestros pequeños o nuestros mineros artesanales. Entonces, ellos conocen que lo que estamos haciendo es en beneficio de todo el sector. Ahora, hay un proceso de organización y ese es el que estamos emprendiendo y en este proceso de organización reconocemos esa actividad en muchos aspectos, inclusive en las áreas donde ya se estén trabajando. Lo que vamos a aplicar las técnicas correctas y hacer que trabajen en el nuevo modelo productivo nacional. Ministro, muchas interrogantes, muchas preguntas que el pueblo venezolano tiene conforme a este tema. Nosotros vamos a invitarlos a todos a que participen a través de las redes sociales aprovechando la presencia del ministro Mirabal en el estudio. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Continuamos en este desayuno barrio el tema del arco minero además muchas dudas que se han generado en todo el pueblo venezolano sobre esta... Y una de las principales Verónica que seguramente ha sido y ha estado en boga de muchas personas que quizás no conocen la parte técnica Ministro, nos lo vamos a poner en un reto acá sin entrar en muchas cosas técnicas porque obviamente la gran mayoría de los venezolanos como pasa con el petróleo y Chávez lo decía infinidad de oportunidades que hemos vivido más de 200 años del petróleo pero lamentablemente la gente ni siquiera conocía la textura ni de dónde cuál es el proceso para extraerlo lo mismo pasa con la minería puede conocer alguno de los minerales pero no sabe cuál es el proceso cuando vemos el nombre de su ministerio es el proceso del desarrollo ecológico de la minería ¿cómo es posible esto? tomando en cuenta todas las críticas que se han hecho no solamente en Venezuela y en Latinoamérica sino en el mundo entero hacia el sector minero ¿cómo se busca el equilibrio de un proyecto de desarrollo minero ecológico? bueno lo primero es evidentemente determinar la importancia el grado la riqueza de una reserva de recursos en un lugar específico y ver que efectivamente exista una potencialidad que permita hacer un desarrollo y que el Estado y la comunidad y la economía vayan a sufrir positivamente un agregado por el desarrollo de ese proyecto pero luego pero evidentemente para lograr este equilibrio de los elementos nosotros tenemos que hacer un trabajo muy grande de ingeniería nosotros tenemos que hacer una verificación de cuáles son las mejores tecnologías que se pueden aplicar a ese yacimiento cuáles son las fórmulas metalúrgicas para poder hacer un mejor aprovechamiento para aprovecharlo de manera integral todos los minerales que ahí se encuentren para que estén en servicio del sector productivo nacional cómo va a ser el plan de manejo de las aguas de ese lugar para que estas aguas no se conviertan en aguas contaminadas o para que estas aguas no sufran alteraciones importantes después de la definición de esa tecnología hay que hacer una gran inversión porque es política del Estado revolucionario una gran inversión en plantas de tratamiento plantas de destrucción del cianuro en el caso de que se utilice la cianuración como proceso metalúrgico de recuperación el criterio de inversión también te dice cuál es la vocación y cuál es la ética empresarial que se está emprendiendo a través de nuestras empresas mixtas en cualquier proyecto tú puedes buscar sencillamente maximizar el ingreso verlo de una de una perspectiva estrictamente económica pero un proyecto de estas grandes riquezas le permite al Estado también hacer inversión en tecnologías ambientales o en tecnologías que protegen el medio ambiente las aguas y los suelos ahí es donde nosotros buscamos ese equilibrio y obtenemos un nivel de intervención menor que sea sustentable en el tiempo Ministro nosotros nos gusta además siempre contar con la presencia y contar con la opinión de la gente no solamente a través de las redes sociales sino en este caso el equipo de producción salió a la calle para preguntarle a los venezolanos qué opinan sobre el arco minero invitamos a que lo vea junto a nosotros para analizar esos pensamientos del pueblo venezolano veámoslo el arco minero me parece que es un recurso bueno a explotar dado que siempre hemos estado abarcando lo que es petróleo hemos estado basando nuestra economía en eso y el arco minero va a abrir nuevos campos para el ingreso de dinero y divisas a la patria que es lo que necesitamos en este momento que puede ser ecoambientalmente perjudicial sin embargo como en casi todo el resto del mundo hay minerales de los que se depende y que hay que explotarlos creo que es una de las decisiones más importantes que ha tomado el gobierno por cuanto nos permite la organización de los mineros en esas áreas y obtener las suficientes divisas que en este momento está requiriendo el estado pero también la protección de nuestros indígenas la organización real de esa cantidad de familias que de diferentes partes del país van a las zonas mineras ahora también la gente sabe la importancia de recuperar digamos todo este arco minero que gran nivel de conciencia tienen las personas conocen una realidad una necesidad pero también identifican los riesgos los posibles riesgos y es que toda actividad tiene un riesgo asociado a esa actividad entonces en la teoría del riesgo quien debe asumir el riesgo quien de alguna manera tiene la responsabilidad de ejercer esta actividad entonces por eso es que a través de la realización de proyectos que tengan el valor agregado de una inversión una inversión muy importante en tecnologías limpias o en tecnologías que sean sustentables con nuestro ambiente es que nosotros buscamos hacer esa responsabilidad ecosocialista pero necesitamos los recursos minerales los necesitamos para el emprendimiento de toda la actividad humana necesitamos construir vehículos necesitamos hacer casas viviendas edificios necesitamos los materiales para lograr todos los objetivos que la propia sociedad requiere pero también necesitamos hacer organización necesitamos darle participación protagónica a nuestros pueblos y comunidades indígenas que pueden presentar sus proyectos mineros artesanales o de pequeña minería o inclusive si se están apoyando claro el estado tiene la obligación de darle participación por nuestra constitución y por la visión política del gobierno del presidente Nicolás Maduro darle participación a nuestro pueblo y comunidades indígenas y el ministerio de pueblos y comunidades indígenas ha sido también una organización que ha estado involucrada y sobre la cual nos ha ayudado a hacer la difusión del conocimiento sobre todo lo que vamos realizando ahora este es un trabajo de todos los días un trabajo que hay que hacerlo de forma permanente y continuada ministro adelante Verónica Chacón se ha trabajado de la mano con otros países que digamos hayan estado más avanzados en el tema ambientalista para la explotación de los recursos minerales hay algún tipo de transferencia tecnológica con países que quizás están involucrados en el arco minero bueno hoy en día Venezuela bueno la república bolivariana increíbles nechos no solamente comerciales sino políticos fraternales con la república popular de china y hemos trabajado también con con inversionistas estatales chinos que tienen gran conocimiento en la materia también hemos verificado en otros lugares del mundo otras empresas de cualquier otra nacionalidad hemos visto y hemos observado las experiencias en la minería en países que han sido emblemáticos en el tema minero inclusive en el mes de junio estuve yo en Chile y tuve la oportunidad de conversar con la ministra de minas de Chile quien también nos hemos permitido hacer un compartir de saberes en función de aportarnos porque cuando iniciamos este gran proyecto ¿hacia dónde vimos primero? Vimos hacia nuestra Suramérica hacia nosotros mismos y Chile tuvo gran experiencia en esta materia y ha tenido grandes retos y ha tenido que aprender quizás de muchos errores hoy nosotros al momento de estructurar de la creación de este ministerio y de todos sus funcionarios es con base también en la experiencia que se ha obtenido en todos los demás lugares del mundo para nosotros lograr de todas esas experiencias consolidarlas en Venezuela y a través de eso planteamos nuestro modelo de desarrollo minero ecológico recientemente ministro el TSJ declaró inconstitucional y no es viable la aplicación de esa ley sancionada por la Asamblea Nacional en torno a lo que es la explotación del oro ¿qué se busca desde el sector de la derecha que involucra todos estos decretos y todas estas leyes que se quieren quizás imponer a la opinión pública en torno a lo que es bueno un estado que ahora busca saquear como lo han dicho ellos el tema minero mira el estado lo que busca es recuperar todo cuanto existe para el servicio de todos los venezolanos ese es el trabajo esa es la vocación de crecimiento económico nacional hay elementos políticos factores organizaciones con fines políticos que bueno apuestan al deterioro de la economía nacional bueno eso es algo que es evidente que todos los ciudadanos cada quien analiza y todos vemos todos los días y si la Asamblea Nacional bueno hizo dictó o intentó dictar una ley de reforma la ley que hoy en día es vigente y es aplicable en Venezuela bueno que el equilibrio y la independencia entre poderes hoy prevalece y es donde el Tribunal Supremo tiene la facultad para verificar que esa actividad que se realizó no estaba ceñida a la norma constitucional y anula esa reforma bueno y mientras los elementos de anulidad persistan seguirá siendo nula cualquier otra reforma entonces por lo tanto nosotros seguimos trabajando en el marco de la constitución y la ley y conforme al plan de la patria y las instrucciones del presidente de la república quien tiene mucha claridad en este tema quien lo ha asumido con mucho interés lo va direccionando y en este caso todos los funcionarios y los trabajadores del estado y en mi caso particular como ministro nos corresponde ejecutar las cosas de la manera que han sido programadas de manera eficiente y a la gente le corresponde participar y le corresponde a preguntar a través de las redes sociales como lo hacen siempre en el desayuno José Collazo ministro tengo un trabajo ecológico para el arco minero atiéndame número telefónico fíjate tú bien importante el ministerio tiene una dirección de seguimiento y control del desarrollo minero ecológico quiere decir que lo importante no es solamente la industria y su producción sino como esta afecta en el entorno donde se está realizando ¿cuál es el círculo? punto y círculo que decía Hugo Chávez así es y que ratifica el presidente Nicolás Maduro Moros y nos exige que nosotros emprendamos una industria que tenga un criterio de beneficio a toda el área que le rodea entonces esa dirección de seguimiento y control del desarrollo minero ecológico también tiene la capacidad de poder recibir esta información ¿dónde queda? en el ministerio aquí en Caracas estamos abriendo el viceministerio de seguimiento y control por primera vez en la historia en el estado de Bolívar nuestro ministerio va a tener una presencia en un 70% en el estado de Bolívar nosotros vamos a trabajar ¿dónde debe trabajar el ministerio del desarrollo minero ecológico? ¿en dónde está? el desarrollo minero ecológico hacia allá vamos el acceso al gobierno de calle y acercándose siempre a nuestra comunidad vamos a seguir leyendo ministro para sus comentarios si se certifican las minas de Coltán y el oro junto a otros minerales como el diamante ¿en qué porcentaje cae el riesgo país? Arnoldo García la minería de Granito es ejemplo de minería responsable y ecológica que luego genera exportaciones y divisas Sipiano Rodríguez ministro Mirabal en el desarrollo arco minero se contempla la explotación del enorme yacimiento de Torita del Cerro de Impacto Oigan nos dice buen día ministro el arco minero también alcanza nuestro estado bolivariano de Nueva Esparta dígame cómo beneficia al pueblo Omaira nos dice fácil si la derecha patria sataniza la explotación del arco minero de Orenoco entonces positivo para el país conjuntamente con estas reflexiones ministro le queremos preguntar también porque cuando se habla de minería es oro y diamante para la enorme mayoría no solamente de pobladores en Venezuela sino del mundo entero pero que otros minerales importantes y estratégicos en la economía del siglo XXI hay en el arco fíjate el ejemplo alguien escribía y decía el arco minero llega hasta Nueva Esparta bueno no llega hasta el estado de Nueva Esparta pero el desarrollo minero ecológico es una política de estado llega a todo el país y por eso toda actividad que se realice de minería tiene que ser con este concepto porque es política del estado nacional en el estado de Nueva Esparta se está desarrollando bueno el aprovechamiento del carbonato de magnesio ¿qué es el carbonato de magnesio? es uno de los elementos o la magnesita como le dicen también en algo popular es una de las materias primas indispensables para la industria del cemento entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? vamos a importarla teniéndola nosotros en suelo venezolano no nosotros emprendemos un proyecto para la extracción de ese mineral y sustituimos importaciones colaboramos con la economía nacional y hay fuentes de empleo permanentes seguras donde las personas y nuestros profesionales asociados a la ciencia geológica van a poder también participar tenemos que ir cerrando ministro pero agarrando también la pregunta de barrio ¿cuántos proyectos de esa índole hay para la exportación de cuántos minerales entonces? bueno hoy en día estamos trabajando aproximadamente unos 14 minerales porque esto es un plan de ciclos largos una industria estable y permanente a lo largo del tiempo ciertamente está el proyecto del oro existe niovio y tantalio que la gente comúnmente le llama coltán por la columbita y la tantalita está el diamante tenemos nosotros feldespatos en el uso de la industria de la vivienda de la formación de la cerámica de los elementos importantes para la industria de la construcción tenemos feldespatos estamos también valorando con mucho juicio muchos detalles todos los elementos asociados al carbón para ver como dijo el comandante chavales proyectos que sea viable muy bien y si no es viable no se realiza entonces vamos trabajando con las calizas con la magnesita con el cuarzo metalúrgico para nuestra industria siderúrgica con el carbón coquizable que es asociado a la industria metalúrgica porque también estamos haciendo el desarrollo en la siderúrgica nacional entonces preparándonos para aportar la materia prima a nuestra propia industria transformadora no es nada mejor no es nada mejor afortunadamente pero te voy a decir una cosa la gran riqueza que hoy en día tiene la revolución bolivariana para desarrollar el arco minero es su gente son sus mineros en el sur del país una gran cultura una gran vocación de trabajo tenemos nosotros no hay oro diamante ni tantalio ni novio que sea más importante que la participación directa de nuestras comunidades en este gran proyecto y se está teniendo ministro se está reivindicando usted decía que venía en Chile y en muchas otras partes del mundo quizás no es tan reivindicada la labor minera en Venezuela ¿cómo va a ser? no y no está involucrada directamente la participación de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro caso nosotros no solamente haremos hacemos las consultas participando directamente sino también le decimos a los pueblos y comunidades indígenas que son ancestralmente mineros exacto porque se habla de que cuando llegaron los españoles entonces los cambiaron espejos por oro claro porque la comunidad indígena hacían extracción aurífera claro de una manera mucho más más artesanal bueno nosotros vamos a decirle pueblos y comunidades indígenas que deseen ejercer su actividad bienvenida vamos a presentarla y vamos juntos de la mano ¿no? para ejercer nuestra actividad y esto significa el crecimiento del poder popular esta es una forma de crecimiento trascendental del poder popular y significa también la revolución en el arco minero muchísimas gracias ministro un placer haberte tenido aquí en esta de salida además atendiendo todas esas inquietudes del pueblo venezolano porque como decía Barri este es un país que si bien goza con todos estos minerales no tenemos la cultura de conocer que ocurre al sur del estado y antes de criticar obviamente hay que vincularse con todo el proceso de extracción y la importancia que tiene para el país no solamente la faja petrolífera sino también este arco minero fundamental para el desarrollo y que no le pertenece nada más a un grupo sino es de todo el país vamos a la pausa no hay oro que valga más que el pueblo venezolano con esta frase del ministro Mirabal vamos a una pausa y ya volvemos con más en este desayuno